¿Quién venía a buscaros? ¿Quién venía? ¿Quién venía? ¿Quién venía? ¿Quién venía? ¿Quién venía? ¿Quién venía? ¡Vamos! ¡Ata cada uno! Estamos para Juan Fernández, de media de plata, en la cara de fin de muchos años, de media de 35 años, con un tiempo de 13,95. ¡Vamos, palitos! ¡Vamos, palitos! ¡Vamos, palitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!